Así es Pilar Nuñas, continuamos con más información. Lo hacemos, es que hace un mes aproximadamente, estudiantes de una escuela en el Búcaro, zona 12 de Villanueva, no han recibido clases. Alfredo Mendoza se encuentra en el punto y nos tiene todos los detalles. Adelante Alfredo. Así es compañeros, gracias y buenos días en el estudio, buenos días también para usted que sigue en Sintonía. Tenemos información importante para ello, nos hemos trasladado hasta la zona 12 del municipio de Villanueva. Justo nos ubicamos sobre el bulevar principal de la colonia La Esperanza, en donde se encuentra la escuela oficial urbana mixta El Sol Naciente. Venimos hasta este lugar luego a recibir una denuncia por parte de padres de familia respecto a que esta mañana se reunirían y bloquearían las calles. Esto pues como descontento respecto a que no han habido clases en este establecimiento en la jornada matutina. Vemos acá como pues algunos niños sostienen algunos carteles, vamos a leer algunos de ellos. Dice, escuelas son nacientes, necesitamos maestros responsables que den clases sin excusas. Más de un mes sin clases pedimos los 180 días cabales. Vamos a leer otros los carteles acá en donde pues se les informa a los padres de familia que esta mañana pues se estarían reuniendo frente al establecimiento para realizar una manifestación. Es una situación que indudablemente pues ya tiene muy inconforme a los padres de familia debido a que sus pequeños permanecen sin clases ya por más de un mes. Indican que la última vez que recibieron clases fue antes de Semana Santa. Imagínese usted, ellos se están organizando para poder bloquear el bulevar principal. De momento pues esta vía está expedita, sin embargo sabemos que es una de las vías principales utilizadas por muchos vecinos procedentes de municipios como San Miguel, Petapa, Villanueva o incluso Villacanales. Que pues se conduce y comunica directamente al Segma y luego a la calzada Raúl Aguilar Batres. Voy a abordar alguna madre de familia para que me cuente respecto a esta manifestación que se está gestando en este pues instante. Señora, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Susana Hernández. Para que me pueda comentar un poco respecto a esta inconformidad como padres de familia, ¿un mes manifiestan ustedes sin clases? Un mes tenemos ya de no tener clases, los maestros no vienen y no dan clases. Es una escuela informal desde que empezó el año. Estamos pidiendo de que den clases normales, ¿verdad? Los niños están perdiendo tiempo, realmente nosotros como padres estamos molestos. Ahorita nos vemos poquitos aquí porque realmente a veces uno pide el apoyo de los papás pero no se presentan, ¿verdad? Pero en el momento de que ven el problema con los niños, cuando salen de los grados ya no tienen mayor educación. Van a otro lado y van a otro lado a perder el grado definitivamente. Pedimos que tan siquiera los maestros, la directora de este plantel, mire hoy cerrado. Ellos manifestando en otro lado y ya póngale que el día de hoy dicen ellos de que si hoy no solucionan algo, vuelven a pasar ocho días más de espera de clases y los niños se están perdiendo. Muchas gracias señora por esa importante opinión. De momento ustedes están acá frente al centro educativo, sin embargo se tienen planificados y esto no mejora bloquear incluso el boulevard principal. Sí, estamos pensando pero ya con toda la gente, con todos los de la escuela, pues hacer una manifestación un poquito más grande. Ahorita solo fue algo rápido realmente, no fue algo planeado, pero sí necesitamos de que por lo menos los maestros tomen en cuenta esto. Muchas gracias, muy amable señora Susana. Ustedes pueden observar en sus pantallas, los pequeños uniformados pues vienen acá todos los días prácticamente a perder el tiempo. Han indicado los padres de familia porque no se les atiende, no se está cumpliendo con este ciclo educativo y como pues ya lo conocimos en otro reporte, los maestros se encuentran manifestando en el centro de la ciudad de Guatemala. Es una situación que incomoda a los padres debido a que pues es un tiempo privilegiado para los alumnos. Vamos a acercarnos por acá con permiso para entrevistar a otra madre de familia para que nos cuente pues respecto a este malestar. Señora, muy buenos días, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Sonia Martínez. Bueno, Sonia, cuénteme un poco respecto a esta situación molesta, imagino yo, inconforme por la pérdida de tiempo pues al venir acá a esta escuela y que no los atiendan. La verdad que estamos nosotros como padres de familia inconformes, ¿verdad? Ya tenemos un mes de que los niños no reciben clases, ¿verdad? Entonces, como el Ministerio de Educación lo había dicho, ¿verdad? Que no tenían derecho ellos a parar las clases. Y en esta escuela sí tenemos ya un mes de que los niños no reciben clases, los traemos, nos los regresan, ¿verdad? Los niños están perdiendo tiempo. Su educación tampoco se les está brindando, ¿verdad? El derecho que ellos tienen, ¿verdad? La directora no nos ha dado una respuesta, no nos sale a decir por qué razón o motivo no nos quiere dar clases en la escuela, ¿verdad? Entonces, nosotros, la verdad, estamos muy inconformes a esta situación, ¿verdad? Los niños son los que están perdiendo su educación, su derecho a recibir, la verdad, porque ellos tienen derecho a recibir educación. Muchas gracias, señora, por esta importante y valiosa opinión. Usted ya lo conoce, es la situación que ocurre esta mañana y pues desde hace ya varios días en la escuela, el suelo naciente, esto en la colonia Esperanza, en la zona 12 del municipio de Villanueva. Las madres de familia, padres de familia, alumnos se encuentran inconformes. Entonces, tocamos la puerta de este establecimiento y no nos ha atendido nadie para brindarnos la postura respecto a qué piensan los maestros o bien la postura de la directora. Los padres de familia aseguran que ellos se encuentran manifestando a esta hora, mientras sus hijos están perdiendo el tiempo acá. Ustedes lo pueden observar, han venido hasta este lugar, pero no son atendidos para recibir clases. También, pues, lo importante es que esta es una manifestación pacífica, sin embargo, afirman los padres de familia que si no son atendidos, que si las demandas no son cumplidas, bloquearán, pues, calles importantes de la ciudad de Guatemala y también el municipio de Villanueva. Es la información que tengo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Gracias, Alfredo Mendoza. Estaremos dándole seguimiento a esta noticia. Entonces, más de un mes sin recibir clases y aparte de esto hay que sumarle todo el ambiente de delincuencia y violencia alarmante en este sector del Bucarazona 12. Estaremos dándole seguimiento. Vicky, vamos contigo.